Voy a grabar tu cara Está lloviendo Ya están ordenaditos Ok, contesto Guarapucara se encuentra ubicado en el departamento de Cusco En la provincia de Comayo Obviamente todo esto en Perú A unos 4.300 metros sobre el nivel del mar Aproximadamente Se ha quedado en su cabeza, sacudete Una poca nieve que hemos encontrado Hielo A nada Escuchas como son el grillo Oficialmente se está acabando el día Son las 6 y 30 Ahorita Mis ojos lo ven oscuro Con la cama de lo ven oscuro Buscaríamos un refugio Como la canela O sea Como la canela Que como... ¿Palcuaquera, sí? Ajá Eso era su canela Ajá Porque yo me acuerdo que mi mamá Mi mamá todavía decía Hay que sacarnos para matecitos Se reposaba y nos daba Como la canela Hay puente encima, colgante y ahora hay puente acá Oh wow Hello Con las focas Lo voy a hacer cara Se están alejando Ubicación actual Comunidad del Señor de Pampacucho No hay personas Bueno, muchas Poquitas No puede ser Hay derrumbe y no hay pasada Ahora de regreso porque la carreta es totalmente bloqueada Mejor gusto intentar mi cuercela Una tecnidad más tarde Es como que prepárate Para lo que Prepárense Estamos viendo Laberintos de la muerte Ay, me parecías una sombra Puta madre En la cámara se ve así Brillan los ojos Me tiró ¿Te vas a tirar? ¿No sería peor? No, porque mira El portalito me va a dar Sufro Me rompo el cuello ¿No te vas a tirar? Te tiras a los brazos del fantasma Más Sí Otro polvito mágico Hay plantas Al día siguiente Primera misión del día Explorar solas Oh my God Este, ¿por qué se va acá? Ayuda Ayuda Ya Ya, sube Día uno de calentamiento Para mañana Día dos Subir agua Que es un Es un monte Un cerro bien parado Así que estamos calentando Como para ir aclimatándonos Y poder calentar las piernas Y no morir en el centro Voy yo Cuida de espina Álvaro No, pero la red Cuida de espina Álvaro A ver No, estás listo Yo solo Pensaba que caminaba mal Miren Eso es extremo Turismo extremo Extremo A mí también Está lloviendo Vuelve a llover Sí Perrito Y un perrito Necesitas hielo Están sacan tunas Guau Tantas radios Y ahora ¿Qué se supone que vamos a la casa? Uy Tenemos que gustar El perrito No vamos a gustar Un perro ¿Qué es lo que vamos a dar? Un perro ¿Qué ha salido? Un perro ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? El perrito se ha quedado No sé Perrito Regresaste ¿Cómo has cruzado el río? ¿Qué es lo que ha salido? ¿Qué es lo que ha salido? ¿Qué es lo que ha salido? Mira que me ha salido Son sus ramas secas Oh my God Mm Un perro Un perro Espina Espina No me rebotes pe Mis piernas, vida útil de mis zapatillas Creo que estos fueron, ya no hay más Voy a caer al barro Estamos en medio de la nada Día 2 del sufrimiento Hoy día es el día decisivo Vamos a subir a Guajara Pucará Somos 5 integrantes Pero estemos un poco aniquilados Porque el calentamiento de ayer fue un poco brutal Pero bueno Esperamos llegar y cumplir el objetivo del día de hoy Ahora sí empezamos la caminata oficial Fuera de la civilización Ahora tenemos que subir es de esta cumbre a la siguiente Hay otra cumbre Y a la siguiente hay otra cumbre de la montaña Son 3 montañitas que hay que cruzar Para llegar al punto Soy chiquito acá pero Es enorme Guajara Pucará Ahí te voy Estoy tan cerquita de la primera cumbre Recién es la primera cumbre vencida Y hemos demorado una hora Y 20 minutos Aún faltan 3 Digo 2 Perdón Pero es muy pardo Llegué Por ahí hay caballos Caballos salvajes Por este lado podemos encontrar vacas salvajes Y caballos salvajes Porque generalmente las personas del pueblo Los dejan a su merced Y solo los vienen a visitar de vez en cuando Por eso se vuelven salvajes ¡Wow! Mira, mira Acércate, acércate Se están yendo Una vez al mes vienen a ver Una vez al mes O bueno Cada vez que pueden Porque como la subida es muy cansada Por eso es que nos visitan mucho Dañando Oh my god La bonita Estás hermoso Oye, se comen la sincilla Tati, mira Está la manada ¿Manada? A ver Oh Wow Oh my god Qué chévere No crees No crees Ay, tati Wow Ay, miren Es su bequita bebé Literal Estamos en medio de la nada En la punta del cerro Y están solitas Cuidado No crees Sí 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 Cártate ahí arriba Allá arriba, a ver, vamos a ver si se cae Ahí está, 8 No se ve bien Está cayendo agua del borde de la roca Ay, qué bonito, parece nieve como que Guajra Pucara Después de muchos años regreso a ti Guajra Pucara es una palabra quechua que traducida significa fortaleza en forma de cuerno Es un conjunto arqueológico en caico ubicado en la comunidad campesina de Huayqui Anexo de Perca, en el distrito de Acus Ubicado en la provincia de Acomayo y obviamente en Cruzco, como ya me había dicho Se halla cerca de arriba Purimac Y fue construida por los canchis y luego conquistada por los circas Fue declarada en julio del año 2017 como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura Y a partir de la fecha forma parte de uno de los más grandes postales de viajeros que puedes encontrar en internet Wow Acércalo, a ver Y Dani me pasó No, 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 no Al día siguiente Piraña No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no